Con un gran número de pilotos, se desarrolló la sexta fecha del Campeonato Nacional Rotax Max Challenger y la primera válida de la Copa Interuniversitaria, Quito Karting Club 2017. Los amantes del karting fueron testigos de un emocionante espectáculo lleno de adrenalina que brindaron los pilotos en la sexta fecha del Torneo Nacional Rotax Max Challenger, que tuvo como escenario el kartódromo, dos hemisferios de la capital ecuatoriana. Leonidas Druet, que compite en la categoría Minimax, Matías Vinueza en la categoría Baby y Antonio José Parra, que largó en la Micromax, se ubicaron en el primer puesto. Ellos nos comentaron la experiencia vivida en esta jornada. Un poco difíciles porque era una nueva pista y tenía que hacer mi mayor esfuerzo. La clasificación quedé primero, la primera manga quedé primero, la segunda manga quedé primero y la tercera manga quedé primero. Bien, pero un poco nervioso. ¿Por qué? No sé, tenía miedo de que me pasen, pero no me pudieron pasar. Pero cuando lluvió sí me di dos trompos y me rebasaron. Bueno, el sábado hice la clasificación de primer lugar, primera manga primer lugar, segunda manga primer lugar y tercera manga primer lugar. Paralelamente, en la misma pista, se llevó a cabo la primera válida de la Copa Interuniversitaria Nova Centro Quito Karting Club 2017, donde los estudiantes y docentes del Club de Automovilismo Spoch, pertenecientes a la carrera de Ingeniería Automotriz, obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar en la escudería Kendall, FRD y SENA. La segunda válida interuniversitaria está prevista realizarse a finales del mes de septiembre.